Si quieres aprender a restaurar metales oxidados e integrarlo a tu nuevo proyecto, quédate viendo este video. Hola mis amigos adictos de la carpintería, hoy les traigo un interesante video porque vamos a aprender muchas cosas para generar un mueble combinando diversas piezas. Vamos a combinar metal, MDF y además vamos a aprender un poquito más acerca del trabajo del pintado, tanto del metal como de la pieza de MDF que vamos a utilizar para la mesa que vamos a hacer. Hoy me dieron unos productos de flamuco, de pintura flamuco, son un producto maravilloso que se vende aquí en Venezuela, lo consigues en todas las tiendas del pintor. Pero si estás afuera seguramente tendrás alguna marca o algún representante que te dé este tipo de producto. Vamos a utilizar sellador nitro listo para usar y vamos a utilizar unas pinturas en esmalte, son unas pinturas en base de aceite que son muy buenas para cubrir diversos materiales. Primero las vamos a utilizar para recuperar unas piezas que yo tenía por ahí oxidadas, que eran unas paticas que yo consideraba que eran muy bonitas y que en algún momento iba a tener tiempo para recuperarlas. Y vamos a aprender aquí como simplemente lijándolas y aplicando un fondo anticorrosivo y luego pintando con un esmalte nos van a quedar listas para un nuevo proyecto. Además de esto vamos a aprender un poquito de eso que teníamos en el bachillerato de geometría o dibujo técnico, porque vamos a cortar nuestra mesa con una forma hexagonal para darle ese pequeño toquecito de diferencia, que nos dará un interés mayor en un mueble que es muy sencillo, porque es simplemente una superficie a la que le uniremos las cuatro patas de metal que estamos recuperando. Para pintar esta superficie nos vamos a ayudar con el sellador nitro y además después de dejarlo secar y fijarlo bien, le vamos a dar un toque de belleza utilizando un esmalte. Está como pudiste ver en el proyecto anterior que te presenté en este video que está por acá, que seguro te va a ser útil verlo porque vas a ver cómo pintar un mueble de MDF. Así que quédate viendo este video porque ya vamos a comenzar. Para recuperar las paticas oxidadas te recomiendo utilizar una lija de número 120 y remover lo mejor que puedas el óxido. Después vamos a utilizar un fondo para metales, un fondo para pintar metales, que en mi caso tiene doble acción. Una de las acciones es fondear y preparar el metal para la pintura en esmalte que aplicaremos posteriormente, pero además nos brinda una acción anticorrosiva, lo cual va a evitar que se nos siga oxidando la pieza. Después de esto vamos a aplicar igualmente dos capas de esmalte, que en mi caso es de un color maravilloso que me brindó pintura flamujo. Es el color rojo cereza, que con la superficie de arriba que va a ser de un tono amarillo va a tener un tremendo look para mi mueble. ¡Suscríbete! 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 Para ti que te gusta este canal, si quieres ayudarme a mejorar los productos, quiero decir los tutoriales que genero para ti, te dejo por acá el link de mi página de Ko-Fi, donde con un pequeño aporte puedes ayudarme a mejorar los equipos y la producción de estos tutoriales. Además, puedes ingresar a mi página de Carpentry Addicts, que es la página de mi tienda online donde puedes encontrar este tipo de camisetas, que seguro te van a gustar y que reflejan la personalidad de un carpintero moderno como lo eres tú y como lo soy yo. Para nuestro proyecto del día de hoy, quiero que primero tengas en cuenta el material que tienes a tu mano. Es decir, yo estoy utilizando un sobrante que tengo en mi taller, para hacer un círculo del cual voy a generar un hexágono que será la base o el tope de mi mesa. El círculo que yo utilicé tiene 56 centímetros de diámetro, pero esto estará basado en la pieza que tú tengas a mano. Igualmente, yo estoy utilizando MDF crudo de 12 milímetros de grosor. Tú puedes hacerlo de 12, de 15, de 18 o del grosor que tú tengas a mano. La idea es que puedas aprovechar el material que tienes en tu taller y generar un hermoso mueble. Ahoraós, vamos a empezar a empezar. ¡Gracias, verdad! ¡Gracias! Una vez que definamos el dibujo de la figura que deseamos cortar, en este caso un hexágono, vamos a tomar nuestra sierra circular y vamos a correr hacia atrás el seguro de nuestra sierra y vamos a medir cuánto mide desde el borde de nuestro disco de corte hasta el borde del patín para saber la medida que vamos a utilizar como apoyo de nuestra guía ¿Y para qué estamos haciendo esto? Para saber cuál va a ser la medida que vamos a utilizar desde el borde en el que deseamos cortar hacia adentro, en mi caso son 3.5 centímetros, ahí hago una marquita y otra marquita. En estas dos marcas me voy a apoyar para colocar un riel que me permita apoyar y deslizar fácilmente logrando un corte al ras de la verdadera figura que deseo cortar. ¡Gracias! 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 Una vez que tengo cortado mi hexágono, tengo dos ejes que lo atraviesan, unos de punta a punta y otros en las dos mitades de los lados. Aquí voy a terminar el centro y voy a poder desplazar hacia esas cuatro puntas que me servirán para colocar mis cuatro patas. Ahí fíjate que marqué donde insertan los cuatro tornillos para poder marcarlos y luego proceder a pintar una vez que haya borrado todas las marcas. De esta manera sabré aún aplicar la pintura donde colocar las paticas de metal. ¡Gracias! 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 Al ya tener lista nuestra pieza de MDF, vamos a proceder a pintar. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Vamos a aplicar tres capas de sellador nitro, dejando secar entre capa y capa. Y además, una vez que esté seca cada capa, vamos a aplicar una lija del número 120. Sobre todo te recuerdo que el secreto para que nos quede perfectamente pintado nuestro MDF es lijar los bordes entre cada capa de sellador. Y recordarnos que la tercera capa no la vamos a lijar. Luego vamos a aplicar dos capas de pintura en esmalte, dejando secar igualmente entre la primera y la segunda capa. Y te recomiendo que dejes secar un día completo para que la pintura de la primera mano esté totalmente seca y que te cubra mucho mejor la segunda mano. ¡Gracias! Recuerda que lo más importante para que te queden bien tus cantos es que los lijes entre cada capa de sellador. Fíjate acá cómo está, que apenas acaba de aplicar la primera capa y cuando elije vas a ver que se rellena y queda mucho más lisa la textura. Lo cual mejorará con la segunda y la tercera capa de sellador. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Si te gustó este video le vas a dar me gusta, lo vas a compartir y además te agradezco que me dejes tu comentario. Recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela. Este es tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna. Y por acá te dejo un par de sugerencias para que tengas mucho más que aprender de carpintería en mi canal. ¡Gracias por ver el video!